Buenas tardes, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia les ha preparado una serie de videos para ustedes que han estado en una lucha muy fuerte en búsqueda de sus familiares queridos. Yo soy Socorro Olivia López Campos, soy psicoterapeuta y he sido acompañante psicosocial en Chihuahua de familiares de personas desaparecidas. Les hemos preparado de una manera cuidadosa y amorosa una serie de ejercicios y prácticas porque sabemos que esta tarea de buscar a alguien a quien amamos y del cual desconocemos su paradero es una tarea desgastante. Es una tarea que afecta todas las dimensiones en las que nos movemos los seres humanos. La dimensión familiar porque afecta a la familia, la dimensión comunitaria, la comunidad cambia, se modifica cuando falta uno o una de sus miembros. Pero también y muy importante, se afecta la propia persona. También en diversos aspectos. Se afectan las emociones, los pensamientos, los procesos cognitivos. Se afecta la vida social, la forma en que nos relacionamos. Y hay que seguir en la búsqueda con toda esa fuerza que a ustedes le imparten, pero sin dejar de mirarse y de cuidarse. Porque si no se cuidan, lo que va a pasar es que puede venir a lo que nosotros, la psicóloga, le llamamos quemamiento. Es decir, hay una fatiga muy fuerte emocional que impide seguir seguir la vida. Entonces hemos preparado una serie de prácticas hechas especialmente para ustedes. Una serie de cinco videos. Los cuatro primeros videos van encaminadas a las personas adultas. Abordaremos diferentes aspectos para que ustedes estén bien. Y el último de los videos va dirigido específicamente para niñas y niños. A veces, en este trabajo que realizamos cotidianamente, de andar en diversas oficinas gubernamentales o en la búsqueda en el campo o en diversos medios, nos olvidamos que hay niños y niñas. Los invisibilizamos. Pero les quiero recordar, compañeras y compañeros, que los niños y las niñas también sienten. Y que igualmente tienen emociones. Y que de la misma forma, estas emociones se transforman en su cuerpo, en la relación con otras personas, tienen afectaciones en las escuelas, en sus lugares de juego. Entonces, el último de los videos está dirigido al trabajo de acompañamiento a las niñas y los niños. Yo les pediría que estén atentas a llevar la secuencia. Si por algún motivo, el día que se proyecte este video no están presentes, van a poder consultarlos en el canal de YouTube del ITESO. Empecemos con el primero. Es muy importante que nos hagamos un autodiagnóstico. ¿Qué es eso? Pues mirarnos en nuestro cuerpo, mirarnos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras relaciones y saber cómo estamos siendo afectadas. Somos excelentes para ayudar a otras personas, para saber lo que le pasa a la amiga, para saber lo que le pasa a la hija, al hijo. Pero nos miramos muy poco. Y entonces, en este primer video, vamos a hacernos un autodiagnóstico. Este autodiagnóstico consiste en una observación cuidadosa que hagamos de nosotras mismas. A veces no nos miramos porque nos duele mucho mirarnos. Si miro de frente, el sufrimiento que tengo puede ser demasiado impactante. De tal forma que mejor me aboco a trabajar demasiado, a cuidar demasiado y no miro de frente mi propio sufrimiento, mi propio dolor. En ocasiones nos atrevemos a ir a terapia o nos atrevemos a ir a grupos de acompañamiento psicosocial. Y nos asomamos un poco para ver lo que nos pasa. Pero ahora yo les voy a dar una primera tarea, un primer ejercicio. Y le llame tarea porque yo les propongo que empiecen a hacerlo a partir de hoy y que lo revisemos de nuevo en nuestro segundo video. Esta tarea se llama llevar un diario de mis emociones. Todas tenemos por ahí algún cuaderno que todavía tiene hojas en blanco. Nos podemos ir a comprar una bonita libreta. O lo podemos hacer incluso en una computadora. Si no somos muy buenas para escribir, podemos usar dibujos. O pegamentos, algunas pegatinas que pongamos por ahí. Pero es muy importante que llevemos este diario. Cada día nosotras por la noche vamos a hacer una reflexión y veamos cómo estuvimos durante el día. Si tuvimos tristeza, si tuvimos otras emociones como enojo, frustración, rabia, depresión. Si nos sentimos por momentos también contentas. No hay emociones buenas o emociones malas. Solamente hay emociones. Y las personas tenemos derecho a tener estas emociones. Ustedes escriban o plasmen de alguna manera en su diario estas emociones. Y al cabo de una semana podemos ver, hacer un recorrido de cuáles fueron las emociones que he estado sintiendo. Y también en este diario podemos ir escribiendo qué le pasa a nuestro cuerpo. Tal vez en este momento no lo relacionamos. No decimos cómo he estado tan triste, por eso estoy adelgazando. O también lo contrario, como he estado tan triste, he estado engordando. O me duelen mucho las rodillas. Y no nos relacionamos porque no sabemos que una emoción siempre se traduce en el cuerpo. es en nuestro primer ejercicio. Llevar este diario. Es algo para nosotras. No es que sea secreto, pero simplemente es algo tan personal que no lo debemos compartir. Es nuestro. Pongámoslo en un lugar seguro. El segundo ejercicio y que lo vamos a hacer en este momento. Vamos a hacer un ejercicio que respiración en calma. La respiración es algo natural en las personas. No tenemos que pensar para respirar. Y sin embargo, la respiración es nuestra mejor amiga. Fíjense cómo, cuando estamos asustadas, respiramos con mucha fuerza. Hasta parecería que se nos mueve el corazón. Y respiramos rápidamente. Y cuando estamos tranquilas, respiramos más pausadamente. Vamos a usar la respiración de calma. y para ello te voy a pedir que te sientes en algún lugar cómodo, siempre sentada. Y que afiances bien tus pies en el piso. Y te acomodes de forma que sientas que tienes una base segura. Puedes hacer este ejercicio con los ojos cerrado con los ojos cerrados totalmente. O entrecerrados, como mirando un punto ahí en el suelo. Si no lo quieres hacer con los ojos cerrados. Y entonces vamos a iniciar tomando respiración profunda. Y después soltamos el aire suavemente por la boca. Hasta que no quede nada de aire dentro de ti. Hagámoslo. Toma una serie de respiraciones y te y te vas a ir dando cuenta que tal vez tus hombros están rígidos, duros, o te duele un poquito el cuello o la espalda. Y entonces lo puedes. Puedes ir acomodándote, haciendo un poco tus hombros hacia atrás y hacia abajo. mueve un poquito tu cuello. Y lo vas haciendo. En la medida que respiramos, profundamente nos vamos poniendo en contacto con nosotras mismas. Somos las personas que menos nos miramos. Somos las personas que menos nos miramos. Y en este ejercicio nos estamos mirando. Vamos a hacer entonces una serie de respiraciones profundas y te acomodas. Vamos a hacer entonces una serie de respiraciones profundas. Vamos a hacer entonces una serie de respiraciones profundas. y cuando te sientas más tranquila. Entonces regresa a tu respiración normal. Una respiración pausada, tal vez un poco más lenta, pero una respiración a gusto y tranquila. Te voy a pedir que por el resto de la semana sigas haciendo esta respiración de calma. Tu diario y la respiración en calma. Y esto te va a traer un beneficio si lo haces todos los días, dos veces al día. Yo estoy segura que en el próximo video que nos pongamos en contacto vas a estar mucho mejor. Te invito a que veas el segundo video. Y para ello te voy a pedir que por favor prepares una hoja en blanco y lápiz. Porque trabajaremos un ejercicio donde lo vamos a necesitar. Hoy terminamos. Agradezco que hayas estado aquí presente. Y te envío un abrazo muy cálido, compasivo y amoroso después de esta sesión. Sincronización a lasAS